Fui al concierto de los Manás en la ciudad de Bogotá La legendaria banda de rock o pop Bueno, no vamos a estar en controversia Y así la pasé y me la gocé Pa' que respete Hola parceros, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me encuentro en el Movistar Arena de Bogotá Arena de conciertos más importante de todo Colombia Me vine pa' Bogotá porque voy a ir a ver a Maná Ya pasé los filtros de seguridad Pero voy a ir a pedir algo de comer Por la reja, porque adentro todo es muy caro Una banda muy importante que marcó la historia de la música latina Hamburguesa más gaseosa, 6 mil pesos Antes de entrar al concierto, ya abrieron las puertas Pero es para ahorrar, ¿no? Porque adentro todo es caro Ahora sí, después de comer, vamos a hacer el ingreso Me toca la puerta 6 Ok, eso está lleno de lugares pan de comer Parece un centro comercial Bueno, ahora sí vamos a buscar mi puerta Ahí se pueden tomar una foto con Maná Pero ni por el chira hago esa fila, así que vamos siguiendo Ok Ok Ya por acá Vamos a esperar que empiece todo Y ahora sí, luces, cámara y acción ¿Quién te hará el café por la mañana? Nada más que ser el té Hoy te adoro más de un lugar ¡Qué emoción! ¡Qué excitación estar aquí! Amor mío Estoy de marco de mañana que no quiero ¡Qué emoción! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!